Todos los días me busco el dinero, yo me recuerdo Todas las noches que pasé durmiendo en el suelo Ahora todo lo que me pongo nuevo, yo me cingo con los cueros Mi corazón se hizo lleno, a par de tigueres es que los voy a mandar al infierno No hablo, lana, no entiendo, yo me voy a poner más rico que el gobierno Vamos a celebrar el tigueraje prendeleño, dile a ese pringo que tú tienes dueño Vamos a celebrar el tigueraje prendeleño Dile a ese pringo que tú tienes dueño Yo me lo busco en la calle, todos los meses estoy cambiando celulares Mi ciudad me hizo un salvaje La policía está dando vueltas, no le pares Fuck with me, you know I got it Me exclo la soda con jarabe, ando en una nave No perdono la traición, nunca cambio ni por un millón Mi vida es una movie, una visión Los héroes están hablando, yo sigo coronando Los héroes están hablando, yo sigo coronando, aquí es que yo mando Vamos a celebrar el tigueraje prendeleño, dile a ese pringo que tú tienes dueño Vamos a celebrar el tigueraje prendeleño, dile a ese pringo que tú tienes dueño Dile que tienes dueño, soy el hombre de tus sueños Mami, te ganaste un premio Yo tengo, yo tengo dinero, compro lo que quiero Soy un bandolero, con un flow veneno A los primeros me echan de menos, vieron que los que después se devolvieron No te muevas mucho, sufro de los nervios Chichiqueta, yeah, yo aquí lo que hay es fuego Yo no hago polo con pendejos, yo lo quiero lejos A veces yo reflejo, no tenía un peso Siempre creí en el proceso A veces yo reflejo, no tenía un peso Siempre creí en el proceso Vamos a celebrar el tigueraje prendeleño, dile a ese pringo que tú tienes dueño Vamos a celebrar el tigueraje prendeleño, dile a ese pringo que tú tienes dueño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!